¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? ¿Están muy bien? Ahora les voy a enseñar la katana más OP de todo el juego y la mejor katana del juego, como ven aquí está Esta katana, ¿cómo se consigue? Esta katana se consigue al derrotar a Malenia, gente Esta katana es muy buena, yo ya la tengo a lo que es a más 10 porque es con umbra piedras Y es hasta donde llega, como ven no pide mucho, bueno 48 de destreza y 16 de fuerza y escala muy bien La verdad es que es muy buena arma gente, yo no me pasé el juego con esta, bueno si me pasé el juego con esta porque yo maté a Malenia No, perdón, no me pasé el juego con esta arma porque Malenia fue el jefe que maté después de todos Pero es una muy buena arma y ahorita como ven estoy en el New Game Plus y como ven pues estoy en esta parte Y es por eso que no les hago muchos videos todavía, pero es una gran arma como ven Si quieren saber cómo conseguirla gente, les dejo en la descripción un video de cómo llegar a Malenia Un recorrido de cómo llegar a ella para que la maten Les aviso que es un jefe bastante duro y que reza a la dios wey Porque está muy duro, esta vieja es uno de los jefes más difíciles de todo Front Software Por no decir más difícil, ahorita como ven ya les voy a enseñar lo que hace el arma Como vemos bajamos de golpe, cuando la tienes machiada bajas muy bien Bajas mucho, 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 mucho Mira, o sea prácticamente estoy en New Game Plus Estoy en New Game Plus eh, por eso es que tal vez no los mato de un golpe Pero si estás en tu primera partida a estos te los fundes de un golpe sin ningún problema Y por ejemplo eh, a este wey no, por ejemplo a este vato Lo que tiene estabilidad gente es que estabilidad le hace como el jefe Haces muchos ataques, los cuales está rotísimo Y luego haces esto, o sea Y no gastan prácticamente casi nada de maná No le haces también de maná No gastas casi nada y puedes hacer todo el combo mínimo unas dos veces Por ejemplo yo que, que no tengo tanto maná y que literal no me he subido esa, esa, esa parte Como vemos eh, bastante, bastante buena el arma Y la, y aparte pues nos la da su armadura El arma nos las da, la, la vieja del, de la mesa redonda Cuando nos dice que, para que queremos usar su arma Para un hechizo que tiene ella o para el, o para el arma Yo les recomiendo que lo hagan para el arma Porque la verdad es muy buena y si van a hacer New Game Plus Les aseguro que se van a pasar el juego con esta arma Porque es muy buena gente Así que, gracias por ver este video gente Nos vemos hasta la próxima y bye bye